Me has fallado tantas veces, aunque rares de humanos tu te excedes No me digas que no asuma, que mi certidumbre ya detecta infieles Si acabo el abuso, te llevé en cimiento, fui muy tolerante, con tu amor perderé razón Basta ya, y te voy a cancelar Eres plaga, veneo, reina de adulterio, lo tengo que decir Queme hasta el colchón por cada duda Decidí tener pantalones Y mandarte pa' donde tú sabes cómo corresponde Decidí callar tu nombre Si yo no me doy a respetarme, mudas a otro hombre Se acabó el abuso, te llevé en cimiento, fui muy tolerante, con tu amor perderé razón Basta ya, y te voy a cancelar Tu actuación no me conmueve, el libreto lo conozco, no entretiene Tus falaces son absurdas Tus falaces son absurdas, ya levántate del suelo y no me ruedas Si acabó el abuso, te llevé en cimiento, fui muy tolerante, con tu amor perderé razón Basta ya, y te voy a cancelar Y eres plaga, veneo, reina de adulterio, lo tengo que decir Yo quedé hasta el colchón por cada duda Decidí tener pantalones Y mandarte pa' donde tú sabes cómo corresponde Decidí callar tu nombre Si yo no me doy a respetarme, mudas a otro hombre Me voy a tener que poner pantalones pa' que respete Si, si, pa' que me respete Mi indignidad llegó a los extremos Hoy te me marchas con perro y gato, mujer No quiero volverte a ver Me voy a tener que poner pantalones pa' que respete Si, si, pa' que me respete No habrá puño y bofeta y aquí nadie va a pelear Pero en la calle con tus motetes vas a quedar Quiero que te marches con tu perrito Me fallaste, tú no sabes ser fiel ¡Ey, coro! Me puse los pantalones pa' que aprenda a respetarlo Se acabó el abuso, feché vencimiento Fui muy tolerante con tu amor perverso Y no puedo seguir así Hoy te lo voy a repetir Me puse los pantalones pa' que aprenda a respetarlo Decidí Decidí callar tu nombre Mandarte donde corresponde Si me preguntan por ti Diría así Al fin puedo decir que soy feliz Que ya me he liberado de tu amor Y con orgullo le diré a la gente Que ya no soy ningún ca... ¡Ey! ¡Shh! Callao Callao Callao